Nos encontramos en el Ágora del Cente. Me acompaña el profesor David Reyes Vega, quien acaba de concluir su participación denominada Diosas y Sabias, la cara oculta de la historia. Profe, cuéntenos un poquito sobre su participación. Muchas gracias. Mire, la participación consistió en conocer a lo largo de la historia la participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad, en lo económico, en lo académico, en lo público, en lo médico, pero también vimos una reflexión en donde observamos que a la mujer se le dio gran importancia en la antigüedad, en Grecia, en Roma, pero siempre como una deidad que era parte de la oscuridad y de lo maligno. Ya después del siglo XIII nos damos cuenta que la mujer es totalmente relegada de la sociedad y que el hombre es el que se impone. No es hasta el siglo XIX cuando ya encontramos a las mujeres rebeldes que empiezan a luchar contra las figuras de poder y empiezan a establecerse dentro de la sociedad en la que hoy nos encontramos. Es por eso que es importante hacer una reflexión de este tipo, ya que nos invita ahora el nuevo marco curricular de la nueva escuela mexicana a que seamos capaces de recuperar las voces que fueron silenciadas y calladas durante siglos para poder transformar el aprendizaje de nuestras alumnas y de nuestros alumnos y pues hay que luchar por una educación y una pedagogía feminista para siempre considerar los valores y los derechos e incluir a todas y a todos. Pues ahí lo tienen, palabra de maestro. No olviden seguir esta cobertura especial a través de nuestras redes sociales. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.